Hola, mi nombre es Andrés David y hoy vengo a presentarles lo maravilloso que es este plato llamado sancocho que podemos encontrar en diferentes localidades y lugares de Bogotá Belén García Señora Belén, ¿nos podría decir cuál es el mejor sancocho para usted? El mejor sancocho es el que va bien alineadito, que lleva cebolla, que lleva cilantro, costilla, plátano, yuca, papa, arracacha Hola, muy buenos días, mi nombre es Rachel y hoy voy a hablar sobre el sancocho El sancocho es un plato típico de Colombia, pero cambian sus derivados dependiendo de las regiones ¿Cuántos tipos de sancocho conocen? Conozco dos, que es el pequeño, es el grande y el pequeño que va picadito el plátano que le echan arrocito, llevan alberja, yuca, arracacha, papa y costilla para buen sabor Buenos días, mi nombre es Jennifer y el día de hoy les tengo la relata para mí que es un sancocho En un sancocho tengo un recuerdo cuando comparto con mi familia en río, ciudad o barrio Yo soy Estefanía Calderón y les voy a contar una anécdota que yo tuve En esta se me mostró la unión que podemos tener las personas Y a través de un sancocho, al ser una comida, también es un plato que nos fue a través de demasiados recuerdos para todas las personas Una vez fuimos a Boyacá y nos dieron sancocho con costilla de cabro y muy feito, no me gustó Una vez inauguramos una calle y pues en ese día El sancocho se regó en medio de la calle Y salen las presas, el plátano, todo esto por allá tirándose Y todas las personas corriendo, diciendo el pollo, el pollo, la papa, el plátano Y luego esto lo damos todo porque la comida no se vuelve, la comida es un regalo Puedo estar hasta las 6, 7 de la noche y nos comer Todo esto siendo que a veces cuando esperamos que las cosas sucedan como lo planeamos, no va a ser A veces debemos disfrutar la vida, disfrutar los momentos, siempre estando nosotros y aprovechando los momentos ¿Usted cree que en los restaurantes cuando dicen que hay sancocho, es el sancocho que usted quiere o no? No ¿Por qué? No, porque no es como el que uno prepara en la casa ¿Le faltan ingredientes o el sazón? Ingredientes y sazón ¿Listo? Muchas gracias ¿No? Alfredo Creamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.